Armas de la policía se usaron para cometer la matanza de 46 mujeres en la penitenciaría femenina de adaptación social el 20 de junio. Esta denuncia la realizó la subsecretaria de seguridad Yulisa Villanueva en una comparecencia la mañana de ayer en el programa Frente a Frente. La evidencia científica nos está diciendo que los cartuchos en un 96% son de la Policía Nacional, los que encontraron en la escena con lo que se originó. Mencionó que 119 casquillos de 9 milímetros que fueron percutidos tienen grabado IMI.PN, que significa Industria Militar Israelí, asignado a la Policía Nacional. En un comunicado, la Secretaría de Seguridad dijo que todo el proceso investigativo que desarrolla la policía es de acuerdo a orientaciones técnicas jurídicas impartidas por el Ministerio Público. Señalan que los casquillos encontrados en la escena de la matanza son similares a encontrados en otras escenas de muertes violentas.